Si, otra vez estoy enamorado, esta vez tengo un problema Estoy enamorado de la mujer de mi mejor amigo, como, como se lo digo Que ha pasado, tu el amigo de siempre se va de mi lado Solo quisiera saber si yo mal te he pagado Que ha pasado, tienes todo lo que quieres presente y pasado Y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado Pero la dejas y ella me cuenta siempre a mi Todas sus penas que ella no puede soportar Esa condena y yo la quisiera besar Pero es ajena Y tu me cuentas que cuando le haces el amor Que en otra piensas y yo te tengo que escuchar Maldita sea, tu eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre me trata como un esclavo Solo quisiera saber si yo mal me he portado Si tu supieras, recién se marcha y loco estoy Yo quisiera tenerla, porque callara mi corazón Porque ponerle barrera, condenarlo a morir Si tu supieras, morir, morir de pena Si tu supieras, mi piel se eriza Cuando yo me acuerdo de ella Se me acelera el corazón Si el teléfono suena Si tu supieras, si tu supieras, tu te mueres por dejarla Y yo me muero por tenerla Si tu supieras, tu eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¡Adiós! 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 Si tu supieras, mi piel se eriza Si tu supieras, ella me mira Y yo vuelo un metro del suelo Me siento libre como un pá Pago en el cielo Yo vuelo, yo vuelo, 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 vuelo Si tu supieras, si tu supieras Tu te mueres por dejarla Yo me muero por tenerla Si tu supieras, si tu supieras Tú eres mi amigo más fiel Y ella es mi reina Música Música